I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradle's profanities I see the world through ice covered in pink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watched me weep I love everything Let's see a part of an OTP Darius, it's master, he's facing a Renekton and we're going to talk about the first runes Conquistador, you know, you're going to have 12 accumulations for the basic ability And with the maximum accumulations you're going to have to kill you Digamos que para aquellos combates prolongados es la hostia Cuanto más se prolonga para el combate en sí, pues mejor Y Darius ya sabéis que es perfecto para eso con la Q Luego vamos con la de, digamos que hace daño, se regenera digamos un porcentaje de vida y mana Y consigue algo de oro a la hora de matar a alguien, ¿vale? De asistir o matar a alguien Creo que se llamaba triunfo si no me equivoco, no estoy seguro Luego estas son las de tenacidad, ¿vale? Para aguantar más la rentización, el stun, todo tipo de CC, ¿vale? Y luego esta de aquí, no recuerdo el nombre, ¿vale? Pero es cuando bajas, cuando estás por debajo del 60% de vida hace más daño Y cuando estás por debajo del 30% más aún, ¿vale? Y Darius es perfecto para cuando está bajo de vida, ¿vale? Por el tema de la Q, a lo mejor del 30% que tiene Termina acumulándose hasta un 60, un 70 de una Con una buena Q y etc. Y luego la segunda de valor, pues revestimiento de huesos Para aguantar tres hechizos o ataques del mismo champ Y... Inquebrantable digamos que es para más CC, ¿vale? Aumentar las resistencias a la ralentización y demás Y la tenacidad, que es lo de la resistencia contra el CC Y bueno, luego velocidad de ataque, ups Luego velocidad de ataque, fuerza de atable y armadura, ¿vale? Y pues nada, vamos a ver qué tal Aquí va, está jugando muy agresivo, ¿vale? Ha hecho el combo de... Se ha subido el nivel 1 a la W, ¿vale? Digamos que ha hecho el combo de básico W Para meter una carga de más Ya sabéis que lo roto de Darius es la pasiva Ahí está La verdad es que la ha hecho de puta madre, ¿vale? Renekton se ha confiado demasiado y es un Darius, ¿vale? Sí que es verdad que Renekton en early game es de lo mejor stop que hay, ¿vale? En cuanto a daño y demás En cuanto a estadísticas básicas y habilidades Pero... Ahí ha hecho TP, ¿vale? Si ha aparecido Renekton de la nada es porque ha gastado el TP, ¿vale? Es un bug que hay A veces en las grabaciones estas que hace la gente Que no sale el efecto del TP, pero ha tirado TP, ¿vale? Pues eso, Darius ha subido el W al principio Además de que ralentiza el W También lo que hace es... Puedes cancelar la animación de un básico Digamos que tú das un básico W Y digamos que lo metes súper rápido y el tercer básico también Digamos que te ayuda mucho a meter antes las cargas de la pasiva Luego la Q, pues bueno, haces... Pega una hostia giratoria, ¿vale? Con el hacha Y si te da con el hacha en sí, cura vida Si te da solo con el mango del hacha O sea, si te pegas a Darius, pues no se cura Pues si te da con el ancha, el hacha El filo del hacha, que quiero decir Pues entonces se cura más, ¿vale? Y también aplica lo de la pasiva que diga La Q también se puede utilizar para farmear, ¿vale? Das la vuelta a esa y farmeas Y luego tiene la E, ¿vale? La E lo que hace es te pilla Bueno, ya como pasiva, como ya de por sí Te hace bajar la armadura y demás Pero en sí es... te pilla, ¿vale? Y además que te alza durante 0,25 segundos o así Pero te acerca a él, ¿vale? Y ahí ya pues te aprovecha su W para ralentizar Y etc, etc, etc Vale, en cuanto a la build Filo oscuro y ahora se pilla el rubí, ¿vale? Para tener vida, cosa que le viene bastante bien Ahí... No sé yo, ¿eh? Ahí... Bueno... Nidalee tiene mucho daño, ¿eh? Vale, sí Lo han hecho bastante bien Bastante bien, la verdad Lo ha hecho bastante bien ahí al tanquear Darius Es más, Nidalee ha dudado, ¿eh? Nidalee ha sido una de... No, no entro, venga, vale Si tanqueas entro Vale, se va a maximizar la Q, como veis Y en cuanto a IT, pues eso Lo más seguro es que se haga el bacteriófago de primera Es casi de seguro Y con ello la cuchilla oscura Que se llama la cuchilla negra, no sé Tengo un poco el lío con los putos nombres Ven el bacteriófago, ¿sabes? Digamos que con el bacteriófago tú das un básico y corres un huevo, ¿vale? Y cuando matas a alguien corres un poco más Pero vamos De más que nada para eso Para aprovechar el tema del pokeo, por así decirlo, ¿no? Aunque sea cuerpo a cuerpo Para el enemigo no se deja Pero una vez le das, corres un poco más Y entonces es más fácil ir corriendo y así Y también te ayuda a meter mejor la Q Porque si aprovechas y das un básico y luego la Q Pues con la bonificación de esa velocidad de movimiento Pues se aprovecha ¿Habéis visto Renekton? Por eso es tan bueno en early ¿Habéis visto el hostia que le acaba de dar en 3 segundos, no? Ahí la caga un poco Renekton, yo creo Sí que es verdad, si Renekton se metió a full es porque Darius tenía en contra de la oleada de minions, ¿vale? Como habéis visto, le ha quitado demasiada vida Uff, ahí la ha matado Por eso os dije que Renekton en early game es de los mejores campeones en top, ¿vale? Como habéis visto le ha metido un huevo de vida Y vale Y a Renekton Yo no me habría metido Porque el Darius está bastante fuertecillo Pero bueno, sí que es verdad que tiene las de ganar Renekton Porque tenía la oleada de minions a su favor, ¿vale? Digamos que si Darius ahí golpeaba a Renekton Que es lo que ha pasado Los minions te... Digamos que te comes el agro de los minions, ¿no? Los minions te empiezan a nadar, hostias Luego para agitar bajo torre con Darius os aconsejo usar el tema de básicos y W, ¿vale? Y junto con la coagula a veces, pero... Si ves que hay dos minions que están muy bajos de vida y no te da tiempo a formar los dos Le das a uno con un básico y al otro con W, ¿vale? Y como cancela... Digamos que cancela el efecto de animación, ¿no? Digamos que es como que lo hace más rápido, ¿no? Es como básico con W, ¡pam! un momento Y das a los dos, ¿no? Digamos que muchas veces me ha pasado con Darius Y a mucha gente le pasa que en bajo torre pierde algún que otro minion No creo que puse mucho Darius ahora mismo Sinceramente, el tema de freezear líneas y eso la gente lo tiene demasiado en mente Pero me he terminado dando cuenta que en top es muy importante, ¿vale? ¿Ves? Esa no es 10 Darius, ¿vale? Ahí matas y en cuanto consigas el máximo de cargas Con Darius, tío, de la hemorragia de la pasiva es acojonante Lo que me he dado cuenta en top es que la gente... Bueno, en top es muy importante el tema del freezear la línea y esas cosas, sí Pero la gente luego lo hace en las demás líneas Y sinceramente yo creo que tampoco es tan 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 importante en otras líneas, ¿vale? En elos muy 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 altos ya entonces sí, ¿vale? Pero yo veo a gente platas y oros haciendo cosas como freezear líneas y cosas por el estilo Y es que tienes que saber hacerlo muy bien Tienes que saber hacerlo perfectamente en plan en el momento... Vale, buena esa En el momento perfecto, ¿no? Porque si no... Esa es la de Darius, esa es la de Darius Y se ha curado un huevo porque ha dado a los dos a la vez Así es Darius La habéis visto, ¿no? En cero coma se ha curado un huevo de vida, quita un huevo de vida Y encima se queda una kill ¿Por qué? Por la... Imagino, no sé si la ha puesto a prender a él Ahí no me he dado cuenta Vale Por la hemorragia, imagino ¿Veis que le ha metido las cinco cargas de hemorragia a... A Twister, ¿no? Ah, vale Ha sido gracias a la Q de Nida Nida le ha metido la Q, le ha dejado poco de vida Y luego la pasiva de Darius le ha ido matando, ¿vale? Ya sabéis que las hemorragias que genera te quitan un huevo Yo sinceramente Darius está muy roto y yo creo que le tendrían que nerfear la pasiva, ¿vale? Ni la Q, ni la E, ni la W, es la pasiva lo que le tendría que nerfear Yo siempre lo he dicho En el Meta Torre está demasiado roto Darius Las cosas como son Además, si sois mintob y tal, jugar con Darius a full Si queréis ganar las partidas, a tomar por culo Vale, va a 4-1 Se va a pillar la cuchilla, yo creo O la Trimida, porque... Se ha pillado el entrenazo Vale, se ha pillado las armaduras, las botas de armadura, las Tabi Ninja, ¿vale? Pues eso, para... Contra los ADs, de puta madre Renekton es AD Así que guay Y además su jungla también es AD, que es Kane Así que... Es más Todo su equipo es AD quitando a Twister Cuando el jungla y el de tu línea son ADs, una botada de las Tabi Ninja viene de puta madre Para bloquear un poco de daño y eso Lo que me molesta de Darius es que llega un momento en el que se hace mazo de tanque y luego mete un huevo y dices, venga tío Metas casi como si fueras un puto ADC y encima aguantas como si fueras full tank En plan, venga tío, full lag Vale, aquí en cuanto a oleada es... Bueno, os iba a decir que es neutral, no, no, no La subida terminará puseando más la de Renekton porque tenía un minión de más No sé si os habéis dado cuenta, pero tenía un minión de más de cuchillo y hacha Lo único que bueno, aquí al final ha metido presión Renekton no puede difarmear Esto lo hace más que nada para que Renekton se vaya muy atrás y no pueda conseguir nadar Ah, vale, 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 ya sé por qué lo ha hecho Es que no se ven las interacciones, vale, las... Ha tirado el TP, por eso los Renekton se fue tan hacia atrás y por eso Darius se metió bajo torre, vale Si lo veis en el minimapa, está lanzando el TP en el minimapa, vale Se pone a pingear, veis que está lanzando el TP justo, pues, donde ahí está la team fighting bot Por ahí, en mid lane Pues ahí ha tirado el aire y le ha jugado el TP, vale Por eso mismo Darius ha ido tan a full Ya decía, yo digo, es muy raro La putada es que Darius ahora muere Veo, se cura, pero nada, va a morir Siendo un Renekton no te escapa, yo creo de eso En cuanto tengo atrás la E, está muerto Lo único que ves, veis que con la Q se cura un wall, puto Darius Buena, uh, ahí porque ha aparecido Ryze, eh Ahí ha sido gracias a Ryze y no moría Darius, pero lo ha hecho muy bien Lo ha hecho bastante bien el cabrón Veis, por eso mismo nunca abandonéis Si estáis a punto de morir, siempre, yo que sé Intentar hacerle perder todo el tiempo posible Intentar no morir, porque a lo mejor, pues yo que sé Hay mucha gente que a lo mejor no mira el minimapa Y a lo mejor, yo que sé Aguantas más de lo que crees y luego te terminas salvando algún aliado, eh Que ve mucha gente que como ya está muerta Se queda quieta y dice, va, matame, es en plan, tío Pelea hasta el final Y ya sabéis que se suele jugar con Darius en top con Flash y Fantasmal, ¿vale? Así sí que no se te escapa ni puto Peter Y si te gankean es muy fácil huir con él Porque tienes dos Summoner que son perfectos para escapar ¿Ves? Esa es la Q Es que para farmear los aliados es la hostia Se farmea todos los minions de uno Luego, bueno, la R, la Guillotina Noxiana Ya sabéis, si matas con la Guillotina a un campeón Consigues que tu siguiente habilidad o básico Marque directamente, meta todas las hemorragias de la pasiva al campeón enemigo al que des Y puedes volver a usar la ulti siempre y cuando lo mates, ¿no? Así que, ahora mismo, si le tira la ulti, por ejemplo En plan, y lo mata, ¿ves? ¡Uh! Ahí se lo ha hecho Ahora, esa es la ulti, ¿vale? Ahora mismo, ¿veis que la ulti? La R tiene un cuadrito amarillo Pues digamos que durante ese timing Puede volver a usar la ulti Si mata un enemigo con la ulti, puede volverlo a usar y así Y ahora lo va a hacer ¿Ulti? ¿No? ¡Lol! Vale, la ha querido dejar Imagino que le habrá dejado la kill a Raiz Podría perfectamente haberse quedado la kill el Darius, pero perfectamente Una buena R la tenía además Pero ha decidido, pues eso, dejársela Esto no se ve en los bajos La gente quiere las kills todas Vale, aquí lo que hace es más que nada tanquear, ¿vale? Porque se cura un huevo y puede tanquear perfectamente Y ya sabéis que si los minions no llegan a torre Pues bueno, tu oleada se puse más rápido Y tiene las probabilidades de que no pierdas ningún minion bajo torre Además de que Renekton ha baqueado Así que si pusiera rápido la línea, pues Toda esa oleada, si no está Renekton La va a perder en torre Y es solo la experiencia que pierde En cuanto a ítems, se ha pillado, vale La trinidad al final Con Darius muchas veces pues se pilla primero la cuchilla, ¿no? Dependiendo también de... Pues se ha pillado la trinidad Además va bastante bien Si fuera peor quizás se habría pillado la cuchilla, yo creo Pero va bien, así que... Así la tenía esta rota con Darius Va con la skin de Academia de Combate, creo que se llama No me gusta una mierda, pero... Vale, me mola el tío que tiene detrás de la pala Tengo una chaqueta exactamente casi igual Va, ahora Darius está muy fuerte Cuidado con él que revienta, cabrón La puta que tiene Renekton Es que Renekton es un campeón Que si en Erli la jode O le joden mucho y tal Se va la mierda Pues es un campeón muy de Erli Luego no hace casi nada Vale, ulti de Darius se ha matado Así que tiene otra vez la ulti ¡Pum! Toma Muchas veces la ulti no hace falta Terminarlas hitteando con la ulti, ¿vale? Muchas veces se utiliza la ulti Porque junto con la ulti Y las acumulaciones de la pasión La terminas matando, ¿vale? Hay mucha gente que de tanto guardarse la ulti Para intentar agitarlo sí o sí No mataran al campeón, ¿vale? En la esquina, el Darius camina raro En serio, yo creo que en la esquina Me sigue caminando con las pilas más abiertas Me da sensación Vale, se ha pillado ahora el calibra de estera Creo que se llamaba Pues para aguantar un poco más Para luego tener un escudito de la hostia Es eso Luego es un campeón que es que Con un ítem de daño o dos Bueno, uno como tal Ya es que revienta a orto eso También es que La build que se pilla Es muy ideal A ver, por ejemplo El calibra de estera Luego se hará el... La mejora, ¿no? No sé si el calibra de estera Era ya la mejora O era el ítem este No, este es el puño de haurim Creo que se llamaba El calibra de estera Creo que es la evolución Si no me equivoco Pues digamos que con eso Luego terminas aguantando un huevo Y metes más encima Es como joder Va 7-1-2 Vamos, no me jodas Vamos, no me jodas Vamos, no me jodas ¿Vale? Pues si os interesa verlo en la partida Sin más Vale, el de Renekton Pues estará abajo Pues ahí está Casi abajo torre En nuestro momento Se mantiene la línea un poco pusiada Y en cuanto podáis Pillar a alguien Pues le reventáis el orto Renekton No creo que lo puedan pillar Porque Renekton Está jugando abajo torre Renekton va muy mal Va 1-4 Y siendo un Renekton Como os dije antes Es de early game Si le jodas el early game Se queda muy en la mierda Renekton Se queda muy por detrás En comparación con Con los demás Pensad que ni Dalí Tiene el heraldo No sé si lo habéis visto Pero mirad en los ward Tiene este rosita Ese es el heraldo A ver cuando lo tira A ver cuando lo tira Te robaron el sapo loco Ese es algo que se suele hacer Cuando has pulsado la línea Para no seguir puseando Porque está bajo torre Y te pueden hacer un Y te pueden reventar el orto Pues te vas a la jungla enemiga Y te haces el sapito Para no perder tiempo Y así consiste esa experiencia Y oro Se va a pillar ya El calibrador Que ahí está Ya se lo ha mejorado Y ahora tiene mazo de vida Encima consigue un escudo Cuando quiera que le baja A 30% de vida Si no me equivoco Si antes de fondo escucháis un ruido Como una especie de Turbina de avión Pero es un mi ventilador ¿Vale? Así que si no me puto a eso Uuuuuh Fantasmal Estás muerto Twisted Van a por ti Ahí está Tomad por culo E de Darius Ya seguís el combo ¿Vale? Tiras E Acercas al campeón Básico W Le ralentizas Y luego ya le tiras la Q Una vez que está ralentizado el campeón La W se suele utilizar para No acertar mejor con la Q Al igual que la E Tú tiras una buena E Una buena W Yo lo que suelo hacer Es como cancelar la animación Yo suelo Hacer E Pillarle al enemigo Doy un básico W Porque el básico W Lo lanza en un segundo Es como casi si Como si lanzases casi el W De uno Entonces ralentizas al enemigo Y ya tiras la Q Para no fallar Con el filo de la hacha Yo lo que suelo hacer con Darius Y luego ya le sirves dando de hostias Hasta Te vas moviendo con el enemigo Evidentemente Para que no se escape Y cuando tiene el máximo de carga Si crees que lo puedes matar con el ulti Pum Ulti a tomar por culo Vale Ya tiras el Herald Han tirado la torre Y están rompiendo en el enemigo Digi La partida va en 8 27 Van como en el culo El único La única que la está haciendo bien Es Vayne Y si que es verdad que Vayne es de late game Vale Yo he visto muchas Vayne Que a lo mejor en su equipo va así de mal Y luego termina carrileando Pero porque el late game El Vayne es un campeón Es un hiper carry Vale El early game hace una mierda El mid game no está mal Y en el late game es la puta hostia Vale Y es el único de su equipo Por lo que veo que va a 4-3 157 minions Bueno No va del todo mal Para el equipo de mierda que le ha tocado Para así decirlo Y está jugando con Raze En bot No sé Es algo de No me fijé Estaba yo Pensando en mis vainas Ah no Si No 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 Que coño Raze Que cojones Ah vale Raze mid Vale vale No es que como antes apareció en bot En el minimapa dije Espera pero será No 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 Que coño Es que tengo el móvil puesto en la pantalla Y me estaba tapando a Braum Y no había visto el El último campeón Vale R al Braum Es un bot muy fuerte sinceramente Y luego Raze Pues tienes que saberlo usar muy bien Si no no merece la pena Pero si lo sabes usar muy bien Pues es la puta hostia Bueno Así yo creo que la partida Además de que Dario lo ha hecho de puta madre Lo ha hecho muy bien Y Dali también Ha ayudado bastante a líneas En este momento ya es pues Rompen infraestructuras Todas las que puedas Habéis visto el puto Raze No lo que es Lo habéis puto visto No le dejas escapar tío Le ha metido una Q Luego la E Luego W Luego tal Es que llega un momento en el que la Q Como la vuelve a tener Si tiene cargas vuelve a tener la Q Y es pa 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 Y te va dando Lo habéis visto No lo habéis dejado ahí Móvil al pobre Blitz Blitz se ha motivado un poco Eso sí que es verdad Pero toda la partida ya está perdida Yo creo que Pues al final Dario se ha quedado 8-1-3 el cabrón De puta madre Dígase Ahí está Ahí está Titua Toma hostia Bueno Bueno GG chicos Ha estado bastante bien Ya sabéis El canal se llama LoLcoreanProReplay Por si queréis ver partidas de ProPlayers Jugando con X campeones ¿Vale? Ponéis el nombre y ya está Y pues nada Yo ya sabéis que Traigo análisis Suelo hacer los de este canal ¿Vale? Hay otros canales también Donde hay pues Partidas subidas de ProPlayers Y bueno Yo creo que A mi al menos me divierte Haced los Los análisis Así que ya sabéis Si os ha gustado like Si no os ha gustado like Dejame en la caja de comentarios Que os ha parecido Y déjame en la caja de comentarios También que campeones Queréis que analice Si os queréis que analice alguno En que En alguna línea en específica Y pues nada más chicos Un placer Y hasta el siguiente